Moisés Caicedo se ha convertido oficialmente en nuevo jugador del Chelsea. Finalmente la novela de Niño Moy en este verano se ha terminado y la espera tuvo su recompensa, fichó por el equipo que quiso y además se convierte en el fichaje más caro del fútbol inglés. 133 millones de euros fueron los que finalmente el Chelsea desembolsó al Brighton por Niño Moy, un pase récord convirtiéndolo además en el mediocampista más caro de la historia del fútbol. Caicedo ya lució los colores del Chelsea y además se animó a dar una entrevista en inglés. El ecuatoriano firma un extenso contrato por 8 años con opción a una temporada más. Caicedo tuvo una presentación emotiva con su nuevo club. Han recreado una foto de hace unos 3 años atrás, en el 2020. En el 2020 el ahora jugador del Chelsea posaba junto a su madre en la cajuela de un auto y con la camiseta del Chelsea pero como fanático. Tres años después están esta vez en Inglaterra, atrás de un auto junto a su madre pero con la camiseta del Chelsea como jugador. un auto junto a su madre en la cajuela de un auto junto a su madre en la cajuela de un auto. Omar, ¿recuerdas cuándo fue la foto? Sí mijo, sí recuerdo fue en Cayande en el 2020. Ha pasado mucho tiempo desde ese día, pero bueno ahora finalmente. Ahora se ha hecho realidad nuestro sueño porque es de todo, de toda la familia. Gracias a Dios mamá. Gracias a Dios. Muchas felicitaciones mamá. Te felicito. Así ha sido la emotiva presentación de Moisés Caicedo con su nuevo club, todos pendientes de su posible debut para este domingo en la visita del Chelsea ante el West Ham. Gracias por ver el video.